Por aquí pasaba un arroyo de la cuenca de Atemajac, ahora ya se están construyendo fraccionamientos y calles encima del cauce. Es una de las irregularidades que van en contra de los planes parciales de desarrollo urbano de Zapopan. Desde el año 2012 no se actualizan los planes parciales de Zapopan, por lo que están desfasados estos lineamientos territoriales que definen hacia dónde crece la ciudad y qué predios o espacios deben conservarse por su importancia cultural o natural. Pero hay zonas como alrededor de Andares o en la avenida Juan Palomar y Arias, donde las nuevas construcciones han desaparecido arroyos y cauces de agua. Aquí justo en el punto en el que nos encontramos, es una zona en la que el plan parcial consideraba la protección de los cauces y podemos atestiguar que ya no existen los cauces que se protegían, ya no existen. De unos años para acá desaparecieron, aquí a 100 metros aguas abajo, se desplazó el cauce que pasaba prácticamente donde nos encontramos en este momento se encuentra ya a 100 metros desplazado de su sitio, precisamente por este descuido y este no actualizar constantemente los planes parciales. Imágenes satelitales muestran que en solo 10 años han desaparecido o sido invadidos arroyos, cañadas y puntos de infiltración de agua. Estos arroyos y cauces hoy son fantasmas que reaparecen en forma de inundaciones en puntos más bajos de la cuenca de Atemajá, como Avenida Patria, donde se han ampliado vasos reguladores en Colomos III, la presa de Soquipan o Plaza Patria, pero no ha sido ni será suficiente. Reciben el problema que se genera aguas arriba en la cuenca, como esta zona que se ha urbanizado de manera muy intensiva, el problema se genera aquí y el escurrimiento llega e inunda ahí abajo y allá es donde se pretende resolver el problema, cuando el problema se tendría que abordar desde la parte alta, en donde se genera, en el origen. De última hora, el alcalde con licencia, Pablo Lemus, se prepara para regresar al Ayuntamiento Zapopano y publicar unos nuevos planes parciales antes de dar el brinco como presidente municipal de Guadalajara, asegura quien fue su jefe de gabinete en Zapopan y su sucesor, Juan José Frangé, futuro encargado de cuidar los cauces de agua.